Quiero cantarte un poquito de mi vida loca Un poco de mi sentimiento Y es que la amistad que sintió el resfrito Se quebró con el espanto de la gente que en el día empezó Pero nunca, pero nunca, era un rato más de ti Te juro no me importaría verte, sonreír Y si un día en la vida te ayudaba a reír Con tus ojos cerrados yo quiero abrazarte